Estás viendo Nuestra Gente Y tenemos un modelo que tenía muchas ganas de ser asistido el día de hoy Don Gogo, estabas complicado, estás pasando por un mal momento Gogo Así que... Si, de verdad estás con dolor, estás con lumbalgia Todas las noches paradas Ah verdad, voy a contarle a la gente que Gogo es una persona muy... Gogo es una de estas personas que trabaja prácticamente 26 horas al día Todas las noches paradas hijo Si, si, es verdad ¿Dónde ni han parado? El Gogo también es DJ y todas las cosas Y es multifacético y a veces es un tema bien complicado Estamos viendo poco a este hombre, me gusta hablar un poquito de ese día Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día mi estimado? Hoy día, este es el mes que estamos viendo a todos los muchachos que están empezando el colegio Si pues La semana pasada lo dijimos, lo volvemos a repetir Este mes todos los adultos que se vengan a atender pueden traer a sus niños gratis No les cobramos para que traigan a sus niños, de 0 a 17 años Y hoy día vamos a hablar de 6 tips importantes para tener un buen año escolar Ok, porque quiero que los niños les vayan a ir al colegio y hay 6 cosas importantes que los niños tienen que hacer este año Para que tengan un buen año escolar Entonces la línea va a empezar con el primer consejo Vamos a empezar con agua Es muy importante consumir agua Nuestro cuerpo está hecho del 70% de agua Entonces hay que consumir bastante agua para mantenernos hidratados Yo recomiendo perder un litro y medio a dos litros de agua Porque nuestro cuerpo usa cada día casi 2.4 litros para usar para la circulación Para mantener esa sangre flujida y cargar todos los nutrientes a todos los órganos Al tejido blando, a los músculos Y muy importante a los discos Nuestros discos vertebrales son los discos que están entre medio de la columna vertebral Entonces estos discos ayudan a absorber lo que es el shock El shock del peso de cada movimiento que hacemos Del estrés de la vida Y esos discos se van gastando Si, se van desgastando si no están hidratados bien Entonces por eso es muy importante consumir bastante agua Pero Lili, al respecto a los niños chicos, los jóvenes Algunas personas dicen, ah, pero es que a mi me gusta el agua Pero yo tomo jugo, yo tomo café, yo tomo té, yo tomo bebidas, yo tomo cerveza Pero igual es agua ¿Está bien eso o es recomendable el tema del agua pura, pura, pura? Bueno, si el cuerpo va a usar esas bebidas para extracar agua de esas bebidas Pero no es bueno a lo largo del cuerpo Lo que pasa es que puede desarrollarse muchas enfermedades ¿Te imaginas un niño se tomara ese litro y medio en agua de bebida? Que diría una cantidad de calorías, pero impresionante Acabo de hablar de la cerveza Sí, y es lo que ocurre hoy en día, que los niños están tomando mucho ¿Sabías tú que, por ejemplo, si tú tomas una lata de bebida y una lata de jugo? Bueno, no lata, pero un recipiente de envase de jugo Y mira atrás, va a ver que el jugo de hecho tiene más azúcar que la bebida Le están poniendo mucha azúcar a los jugos hoy en día Entonces hay que tener cuidado con eso Y el tema del peso es importante ¿Cuánto necesitará de carbohidratos, por ejemplo, una persona diariamente, en gramos? Cuando gente hace dieta, le dicen a la gente que tiene que consumir 40 gramos de carbohidratos 30 gramos de alguna dieta más restrictiva ¿Cuánto será normal? Usualmente es 40% de carbohidratos Sí, yo sabía, 40, 50, 60 gramos de carbohidratos diarios Pero tú revísale una bebida, esa bebida inmediatamente tiene como 30 gramos O sea, tú te ingeriste toda tu dosis de carbohidratos diarios O sea, y el carbohidrato es el gran protagonista del tema de la grasa que termina teniendo uno en los puertos De hecho, Chaco, en estos últimos 10 años apareció la enfermedad de diabetes infantil Antes era muy rara, extremadamente rara Hoy en día es mucho más común Y una de las razones es porque los niños, como te digo, como tú lo dices No lo acostumbran desde chiquitito al agua Esto es importante En la casa tienen que acostumbrarlo desde chiquitito al agua He visto mamás incluso que como el agua es mala, le ponen azúcar al agua Sí, sí No, por favor, no hagan eso Si los niños Otro dato curioso Los niños, sobre todo los bebés Tienen muchas más glándulas del gusto en sus lenguas Entonces, algo que para nosotros es dulce Para ellos es 3, 4 veces más dulce Esas glándulas después se van perdiendo con el tiempo Por eso cuando las huevas son chiquititas Se llevan toda la boca Porque tienen mucha sensibilidad en esa zona Es la parte que tiene más sensibilidad de todo su cuerpo Entonces, no le pongan azúcar a las cosas de las guaguitas De hecho, a mi querida Isabela La primera comida que ella comió Fue zapallo italiano molido Nada más No le pusimos aceite, azúcar No, el puro zapallo italiano molido solo Se lo comió Y le encantó Claro Entonces Tienen el gusto mucho más desarrollado que nosotros los bebés Entonces Más agüita para los niños Menos bebidas gaseosas Menos jugos Y más agüitas Ese es el consejo número uno Porque de lo contrario Anda la azúcar elevada Anda de exaltado No se concentran en el colegio Empiezan los problemas de diabetes A futuro Entonces, agua Agua sola Consejo número dos Que va casi de la mano con eso Y lo hemos hablado varias veces Pero llego a ser majadero A mi me da pena ver como están las espaldas de los niños ahora Demasiado facebook Demasiado playstation Hasta Cuando fue la ultima Te pregunto honesta Cuando fue la ultima vez que tu saliste a la calle Y viste una pichanga de niños en la calle ¿Has visto eso? Donde vivo yo No hay donde jugar una pichanga para empezar Y eso es lo malo Y En el barrio donde yo estuve hace unos meses Ahí veía muchos niños Pero de 17, 16 Pero no niños de 8, ni de 9, ni de 10 Como antes se veía ¿Y te acuerdas que nosotros cuando éramos chicos? Cuando éramos chicos 8, 9 años A nosotros nos tenían que entrar a palo en la casa O si uno llega Acuérdate de lo que uno hacía en el colegio Uno llegaba a la casa Yo, bueno en ese tiempo usaba estas mochilas de cartón Estas duras Tomaba mi mochila, la tiraba del suelo Almorzaba, pum Para que haya el tiro Y mi mamá, lo primero que me decía ¿Pero cómo hay que salir? Si no hay reposado Si no hay descansado No importa, no importa Y estaba todo el día jugando Chagos a las 10 de la noche Tienes que entrarte Chagos a las 10 de la noche Espérate, espérate Y uno seguía jugando fuera Jamás ahora Y eso no lo... Yo llevo aproximadamente casi 3 años en Temuco Nunca he visto niños en la calle jugando Así como una pichanga O a la pinta Al pillarse Donde se jugaba antes Entonces Esa otra cosa importante En Estados Unidos También se está perdiendo un poquitito Y se creó este concepto de play date Que se llama Que son los padres que se juntan Y saben que Vamos a obligar a estos cabros a jugar Así que los padres organizan un play date Que sería como una cita de juego Y ahí llevan a todos los niños a una parte Y los obligan a jugar O sea, estamos llegando a ese extremo Que ahora los niños Hay que como obligarlos a jugar Y eso no debería ser así Entonces los papás Apaguemos el computador Apaguemos los play stations Que no jueguen más de una hora al día Y sobre todo En los días de semana Que tienen que hacer las tareas de estudiar Se van a enojar conmigo los niños Pero no importa Dejen eso por los fines de semana Pero jueguen más Jueguen Tengan más actividades Si en los colegios Actividades extra programáticas Aprovechenla Ocúpela Porque nuestros niños están Muy, muy Falto de ejercicio y de movimiento Entonces eso también va a producir Serios problemas futuros Problemas tanto internos Como lo que hablábamos recién Que es diabetes Y todo ese problema Pero también problemas externos Porque los músculos Protegen la estructura Y si los músculos están débil La estructura anda al mal Entonces niños A jugar Si, ok Más tips Más tips La tercera Tercero Hay que tratar de dormir más Hoy en día Uy, ahí estamos perdidos con el gobo Yo duermo muy poco Aquí el gobo ¿Cuántas horas dormiste? ¿Cuántas horas dormiste ahora? Hoy día dormiste 3 horas Hoy día dormiste 3 horas 3 horas Te acostaste a las 10 Te acostaste a las 10 Te acostaste a las 10 Malísimo Un adulto Debe dormir desperdida Unas 8 horas Al menos 8 horas Te faltó 5 horas Yo me acosté a las 10 Me dormí a las 2.30 Y me desperté a las 7.20 5 horas Mi promedio normal Yo duermo 5 horas No duermo más Ya, y eso es para adultos 8 horas Para los niños Es recomendable unas 10 horas 10 a 12 horas Y esto es porque Cuando uno está de niño Cuando está dormido Se produce una hormona Es la hormona del crecimiento Entonces esta hormona Ayuda a desarrollar Toda la musculatura Y los huesos Es muy importante Para un niño Y dicen que funciona Más de noche Cuando los niños duermen Funciona más de noche Es cuando se produce esta hormona Es que por eso debe descansar Y también se hidrata más el cuerpo Cuando uno está dormido Y también uno se levanta Con más energía La mente está más clarita ¿A qué hora se están acostando Los niños chicos Tarde 12 de la noche 11 de la noche Y se están despertando A las 7 de la mañana Por el colegio Incluso algunos a las 6 y media Porque los furgones A veces pasan a buscarlo A las 7 y 7 y cuarto O sea, ese niño Que debería dormir 10 horas Está durmiendo 6 Prácticamente la mitad De lo que debería dormir Para poder crecer Va a quedar chico Sí Y lo otro es que estudios Han mostrado Yendo con eso también Han mostrado que cuando la persona Duerme poco Al otro día tiene que comer Mucho más Porque el cuerpo Adquiere energía cuando dormimos Agarra su nutriente Y nos manda la energía a los músculos O sea, dormir poco engorda Dormir poco engorda Dormir poco engorda Porque va a pasar mucha más hambre El día siguiente Y va a tener que comer más Para reemplazar esa energía Que debería haberse acumulado Durante el sueño Guau Así que cuidado con eso Si alguien está tratando De bajar de peso Parece irrisorio Duerma Claro Dormir, bájate eso ¿Qué deba de eso? ¿Mastit, mastit? Sí, mastit La otra también Y esto también Es súper importante Chaco Y esto es un tip mental Para que a los niños Les vaya bien este año En el colegio Y esto depende mucho de los padres Es... Necesitamos sentarnos Y comer como familia Hoy en día Se ve muy poco Que las personas Están sentando Y comiendo como familia Los niños tienen Un horario diferente Los padres tienen Un horario diferente Y no lo estamos haciendo Y la verdad es que eso es cuando Nosotros hablamos con los niños Vemos como les está yendo En el colegio Nos cuentan sus problemas ¿Ok? Sin teléfono Me da pena ver Cuando las familias se senten Y están ahí Los niños con el teléfono Apaguemos los teléfonos Sí Es cierto que están viendo Nuestra gente Pero la cosa es simple Hay que juntarse como familia Eso se los pido Por favor Porque la verdad Es importantísimo Y yo lo extraño mucho No tengo ese previamente ahora Y realmente lo extraño mucho El poder juntarse como familia El tema de que llega Como la gente llega A diferente horario Lo primero que hace cada uno Muchos niños es tomar Abrir el refrigerador Sacar lo que quieren O lo que quieren En realidad Ni siquiera algo que Se ha hecho por una mamá Se lo llevan a la pieza Una bandeja Y se ponen a mirar tele Mirar jingo Calle 7 Y todas las otras cosas Comiendo todas las cosas Y ahí están todo el día Y después se ponen a jugar El computador Y después la mamá dice A ver, llega la mamá Lo mira hasta la pieza No ha salido y se va Y ese es todo el contacto que tiene Y ahí me diste el pase de primera Que la agarro también de primera Lo otro Y ese es el otro tipo Que traemos hoy día Son 6 en total Llevamos 5 con este Es... Los niños están comiendo Muy... Muchas comidas procesadas Las mandan al... Los mandan al colegio Con, digamos, con su snack Con su lonchera, ¿cierto? Y le meten papas fritas Le meten galletas Le meten... Y no ven ningún vegetal Y una fruta dentro De esa lonchera Y eso son puras calorías vacías Que no proveen ningún nutriente La fruta y los vegetales Tienen los nutrientes Que van a desarrollar tu cerebro Las galletas y las papas fritas No tienen esos nutrientes Que te van a ayudar A desarrollar el cerebro Al contrario, tienen nutrientes Que te lo van a inflamar Y te van a hacer perder La concentración Entonces, eso también Es importante Revisemos bien Lo que estamos dando A nuestros niños Por lo menos un niño Debería comer Entre un 60 Un 70% De materias primas Es decir, ensaladitas Frutas Cosas que no han sido procesadas Que están sacadas Del árbol, de la mata A la mesa Porque ellos están En periodo de crecimiento Y su cerebro los necesita Y lo último... Lo último es la quiropráctica Hay que mantener Nuestras columnas derechitas ¿Por qué? Porque eso La columna protege Nuestro sistema nervioso Y nuestro sistema nervioso Es... Básicamente Controla todo Nuestro cuerpo Nuestro organismo Así que hay que mantener Este... De perdida cada mes Y se achequea Este... Su columna Y hacerse un ajuste Quiropráctico Y es lo que vamos a hacer Con Gogo Ahora que este hombre Mira como se sabe El mejor modelo Que vos has tenido ahora Yo voy a estar Muy pendiente De tu sonajera Gauguin Oyanguren Ya Ya mi estimado Bueno Gogo Boca abajo El hombre Las tres horas Y no es solamente hoy día Que duerme tres horas Todos los días Creo que lo que más duerme Son cuatro Casi una pistola Una pistola hoy Entonces Vamos a ver a Gogo acá La panita Derecha un poco más corta Y se mantiene corta Es un problema más lumbar Y... Si notas Bueno No está tan grande La billetera Pero ahí tiene una billetera No, yo ya Ya me pillaste Tengo la misma billetera La misma billetera De este lado Así que... La pena está cortita Pero no... No está atrás Eso es lo importante Está bien ahí Ok La otra animista ahí Revisando y ajustando El ritmo de Bon Jovi Oye Jorge Lili Antes que lo haga sonar ahí Eh... Antes que... ¿Qué canción es? Dead or Alive Vivo o muerto Se busca mi mamá Oye... I wanted... Hay una persona que está al aire Y la podemos contestar Fantástico, sí Maestro, trasladela nomás A la puesta al aire nomás Para que la persona Eh... Haga una consulta Antes que empecemos a trabajar con Gogo Dame un segundito Dame un segundito Que te escucho solamente por acá ¿Con quién tengo el gusto primero? Porque yo soy mamá que... De dos niños que ganaron el concurso con él Ya mi amor ¿Cómo te llamas tú? Eh... Shirley, ya Shirley, cuál... ¿Cuál es tu... Tu comentario que querías hacer? A ver... Mire, con respecto a lo del colegio Mi hijo tuvo un cambio Que yo este año No le he dado su tratamiento Que estaba tomando Pero fue un sentido de responsabilidad Que él no tenía O sea... Él le pedía materiales Nunca sabía nada Ahora no llega Pero así como desesperado Mamá, préstame el compo Para hacer tarea Ni siquiera para jugar Eh... Tengo que llevar tal y tal cosa Tal día Y anda pero súper Así como... Que fue una inyección de energía Para él Las sesiones con el quiroplástico Fue un cambio pero... Y nos quedan dos, eh Nos quedan dos Y... Sí Dice Jorge que le quedan Dos sesiones más todavía Sí, si ayer no pudo Por lo mismo Porque tenía una tarea Y no quiso dejar de hacerla O sea, no ha sido un tema De ajustes solamente Ha sido un tema de ajustes Y cambio incluso En el estilo de vida de ese niño Sí, no Fue impresionante Él anda así como Inyectado de energía Quiero hacer todo Y rápido y bien Me dice Para que no me deten Sí, la que pasa es que él Él, él Este niño de nueve años Me escribió en el muro fijo Él dijo Estoy aburrido de tomar perro Me dijo Estoy tomando pastillas Para la concentración Tengo nueve años Y no quiero seguir con esto O sea, me llamó La madurez con que lo hizo Entonces, yo por eso Lo hice ganar Y... Y resulta que Claro, su cervical superior Es súper apretada Eso no deja que los Impulsos nerviosos Bajen bien del cerebro Bajen bien del cerebro Y también hay compresión En la parte sanguínea Que también nuestro cerebro No puedo cortar Pero le damos un abrazo muy grande A la chile Son testimonios de la gente Que ha sido tratada Y de la gente que ha sido asistida Tanto con las manitos de Lili Como con las manazas de Jorge Que hacen ahí su trabajo Voy a poner las dos manos al lado Es impresionante una mano comparada con la otra Para que... Espérate, espérate ¿Has ido para...? Pero las dos a hacer lo mismo Sí Las dos a hacer lo mismo El trabajo no está en la fuerza Sino en la técnica Ustedes mismos lo han dicho Ya Gogo, ¿estás preparado ahora? Ok Gogo ¿Qué pasa con esta altura que tiene el Gogo acá? Mira ¿Ese es el lumbazo que tiene? No, esa es una curvatura normal Esa es una curvatura normal Acúzate de lado mirándome Y eso se debe principalmente A una persona que pasa muchas horas En una misma posición En este caso este hombre Parado toda la noche Estaba de pie toda la noche Y sentado frente a un computador En la... Acá en el canal Ya Y ahora esto Tengo que traerla más hacia mí Ahí está Entonces aquí vamos a ver El ajuste felino de la doctora Lili Jeje Es veloz como un gatito ya Ya, respira hondo Y botalo ¿Está abajo? Así que está estrenando su nueva camilla también la doctora Esta camilla es muy simpática porque se ve grande y todo Pero pesa... ¿Cuánto pesa Lili? Pesa... 8 kilos 8 kilos Así que... Jeje, explícanos qué es lo que va a hacer a Lili Ok Aquí esto es bueno Lo trajimos intencionalmente porque si a tiempo que no nos vemos Esta es una maquinita que se llama un activador Un activador Es una maquinita que manda un impulso de fuerza Y ayuda a mover las vértebras sin necesidad de cargarse fuerte las personas Esto funciona muy bien con personas que tienen osteoporosis Con personas que también no les gusta que le hagan crujir los huesitos digamos ¿Y qué es lo que regula? ¿Es la intensidad del golpe? ¿Del impacto? Claro Tiene hasta, digamos, gramitos de presión como hasta kilos de presión Eso Entonces eso es lo que ella está regulando Y la persona no siente absolutamente nada ¿Y tú cómo notas ahí que efectivamente dio resultado lo que está haciendo? Porque al palpar notas que algo se ajustó Las fibras se sueltan de esa zona y hay un poco de mejor movilidad Ok Ok Gogo, puedes descansar los brazos acá Uy, aquí voy a acercar Gogo Y aquí es esa coroa Y yo veo allá que le echó el ojo allá esa coroa Si, la media mochila que tiene Ya Gogo Ok Ok Respira hondo Y bótalo Bien Está vivo o muerto Y ahora acá Respira hondo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahora aquí vamos a hacer otra cosa para relajar más esta musculatura Tiene una costilla un poco más arriba, sí Respira hondo Le están pidiendo todas las pifas Y bótalo ¿Ese era nuevo? ¿Ese sonido era nuevo? ¿Ese sonido era nuevo? Era necesitado aquí Ese sonido de costilla que es lo que le está doliendo más Sí, por eso está aquí en salida ¿Por eso tiene tu costilla? La costilla, no nomás las vértebras que están torcidas Pero no tiene la costilla Cuando me siento en el auto es terrible Cuando me siento en el auto es terrible En el auto es terrible Terrible Ok, boca arriba Cuando se sienta en su auto y empieza a pedalear Y le huele por lo montones Cuando se sienta en su auto y empieza a galopar Fíjate que tiene un dolor, le viene un dolor Tiene que cambiar el auto Ya estaba muy viejo, ya estaba charqui Ya tú Estaba charqui tu auto Pero son, son, son Aperran esa auto Ok, aquí Bien relajadita Bien relajadita Déjala que se caer mis manos Y ahora de este lado No te preocupes, boca abajo Bien relajadita A todos estos A todos estos eres donantes, ¿cierto? Bien Coloca las manitas así cruzaditas aquí en tiro Esa Esa Y por si acaso Vamos a traer un terno Te lo van a venir Vamos a estirar aquí la musculatura Para... Ya está todo bien ajustado Ya lo que hace que este hombre es un... Es un nudo humano Sí Por la falta de sueño Trabajando 14, 16 horas Digo, se nos va a quedar dormido en la camilla Así como está Sí, pero eso es bueno Hacerlo relajado al hombro Listo, Coco Ya siguen uno Ahí se va a quedar Dice Te gustaba la mano a la doctora, ¿eh? Camila, no La imagen de acabado que va a decir la gente Mira, ven para acá, ven para que alcancemos escuchando acá Camila bien, a ver qué es lo que... Mira, lo primero que te voy a decir que siempre pasa es que mira Colócate de derecho, fíjate que hay una diferencia inmediata en lo que es la espalda No, bien Lo de aquí del cuello Y lo de aquí lo que ustedes dicen que es la costilla igual Se bajó rápido eso Sí, fíjate que... Dato curioso, una historia de 30 segundos Una vez llegó una persona a la consulta Que tenía mucho dolor en esta zona como gogo Y hacia el frente del pecho, en el lado izquierdo Él pensó que había sido un ataque al corazón Fue a una clínica bien conocida acá de Temuco Lo tuvieron toda la noche a observaciones Hicieron un examen hasta por debajo de la lengua Y al final la gracia le costó como casi 400 mil pesos No le han encontrado nada Después lo de ahí fue a la consulta Y dije, sí, esta costilla está fuera de lugar La acomodé en la costilla Y todo eso se relajó inmediatamente Y el tipo se pone a llorar Entre llorar y me dice Yo si he cedido esto me ahorro 400 lucas Así que... Impresionante Cuando las costillas están fuera de lugar Cuesta respirar Y a veces se puede parecer a un dolor como ataque al corazón Para que sepan Así que sí Si tienen esos dolores y no lo encuentran nada Puede ser que sea una costilla como nuestro querido Hugo El nuevo sonido No lo habíamos descubierto Hay una persona que está en la línea telefónica Me parece mucho Anuar, tenemos una persona en la línea telefónica, ¿cierto? Vamos a hacerle la consulta Aló Cheguito ¿Con quién tengo el gusto? Con Elia Elia, ¿de dónde llamas tú? Elia Sí, Elia Mira, yo quiero felicitar a don Jorge Campos Porque yo fui a una de sus sesiones Pero quedé maravillada Cuando estaba en febrero el 2x1 Fui con mi hermana Y yo tenía la espalda media jibada Pero quedé súper bien Así que yo le digo a la gente que vayan a verlo Porque es una persona que cuando salgan de ahí Van a llegar felices a sus casas ¿Cuántos años tienes tú, Elia? Yo tengo 64 Ya, y te molestaba mucho la espalda ¡Claro! Yo tengo que ir con las sesiones Pero hasta el momento no he ido Pero voy a volver donde él Gracias, mi estimado No, gracias a Elia Señor Maguardo que se levantó Y la postura la cambió de inmediato Ya estaba así como por ahorita Y después quedó listo para subir a la pasarela Así que tengo que volver Pero como es decirle a las personas Que vayan a verlo Porque van a quedar maravilladas Señora Elia, yo fui brusco con ustedes Deje de preguntarle esto ¿Fue brusco lo que yo hice? No, no, nada En ningún lugar Y yo lo recomiendo donde sea Lo comienzo de la doctora Y también le dije Y me dijo Si he escuchado mucho de él No, muy bien Que quiero felicitarlo Y Echeguito por su programa Que lo sigan haciendo Porque es lo mejor que hay en Tebuco Gracias Muchas gracias, Elia Un besito, se pasó Muchas gracias Chao, chao, gracias por ver Mira como te llaman la gente Espontáneamente Esto, la gente nos cree Y sabe que cuando nosotros decimos Que esto no está planeado No había llamado telefónico planeado Es absolutamente verdad Esto no está planeado Testigos tenemos montones Yo, me han tratado montones de veces Gogo también Yo creo que todos acá en el canal Hemos en algún momento pasado Tanto por las manos del IDI Como por las intervenciones también de Jorge Nuestro amigo Mago Tomas también Eduardo Arancilla también ha estado presente Del departamento de prensa Todo en algún momento Nadie tiene nada que decir A ver si hay otro llamado Dale o no Admítelo No hay problema Todavía tenemos unos minutitos Así que alcanza Parece que quiere llamarte Alguna otra persona Lo importante que acá Son opciones Y son opciones buenas Y lo importante Y esto la gente tiene que saberlo Es que nosotros Estamos acá para servir Y esa es la verdad de las cosas Nosotros comparado con el resto De los profesionales de nuestra calidad Cobramos muy barato Esa es la verdad de las cosas Pero es con una intención Que la gente pueda venir Que no solamente la gente Que tiene dinero puede venir Pero también esa señora Asesora del hogar puede ir Esa persona que trabaja De junior Todo el día caminando Puede ir La cosa es abrir esto Para todas las personas No solamente para los Que pueden pagar Si por supuesto Realmente es nuestra misión Para tratar Los pacientes Aquí de Chile Hay otra persona ahí Mira Aló Con quien tengo el gusto Hola Joder Con quien hablo Don Renato Don Renato Don Renato Don Renato ¿De dónde llama usted? De Timuco Don Renato ¿Tiene alguna opinión? ¡Ay! Que opinión muy buena A ver cuénteme Sí Cuénteme por Don Renato Tengo unas sesiones con este señor El de Campo Y me han ido pero perfectamente bien ¿Qué edad tienes tu Renato? 82 ¿Cuántos? 82 82 82 82 ¿Y qué edad? ¿Has sentido cambios en tu cuerpo? Pero claro Pero claro Ahora me queda re poquito Pero tengo ocho Ja 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 Y se está riendo ¿Ya sabe quién es? Si yo sé querido Don Renato Yo sé quién es Así que un abrazo Yo sé que estamos pasando por otras cosas también Así que Harta fuerza y un abrazo Todavía tengo que sacarme la fotografía doctor Sí Las tengo estas, tengo todas listas No 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 Cuando Cuando se las tengan Cuando se las tengan pase por la consulta Ya Así que Y resulta que me sentí a dar soy Que bueno Que bueno Que bueno Don Renato muchas gracias por todo Don Renato un abrazo muy grande para usted Ya Chao gracias Chao Goba también se nos fue Goba Si Don Renato un abrazo Lo que pasa es que Don Renato fíjate que eso es importante Don Renato lo quiero mucho yo y él sabe por qué Nosotros aparte de ser quiroplásticos somos doctores Y a ello cuando tomamos la radiografía encontramos algo en la radiografía que no estaba bien Y que era otra enfermedad que ya no está relacionada con la quiropráctica Entonces él también se está tratando con esta enfermedad Pero dice que él está contento y agradecido porque pudimos encontrar eso también Sí Y referirle a un profesional competente para que lo ayudara Qué bueno Al, más gente que te quiere llamar por teléfono Vamos a ver, ¿tenemos otro llamado o no? Buenas señoras ideas Lo voy a intentar transmitir ¿Qué pasó? Hoy día andan todos hoy día puros buenos comentarios Es que la gente le agradece Agradece el cariño en cuanto a él Sí, sí, hay muchas cosas incluso que hace Jorge que no las cuenta Y que algún día las vamos a contar también Aló Aló Hola, ¿con quién hablo? Con María Teresa María Teresa, ¿de dónde llama usted? De Pablo Neruda Ya, María Teresa, cuéntanos Mira, quiero decirle al doctor Que yo, bueno, yo nunca lo he ido a ver prácticamente Pero por lo que yo estoy escuchando ahí A mí siempre me duele mucho la cabeza y el cuello ¿Hace cuánto tiempo llevas con esto, María Teresa? Hace mucho tiempo ¿Ya, más de un año? Sí ¿Ya te ha hecho algún examen? ¿Has visto médicos por esto? Bueno, a mí me dio un vértigo Hace el año antepasado Ya, y ahí siempre, bueno, siempre me dolía a mí la cabeza Cuando yo estaba trabajando en los celulares Yo era ejecutiva de ventas celulares Entonces me dolía mucho la cabeza, mucho el cuello Era más, yo creo que era más tensionada Ya, mire, ¿la doctora quiere decirle algo? Sí, sí Sí, bueno, me encantaría verla Este, si puede pedir ahora El 960-080 Este tratamiento va a ser completamente gratuito ¿Se lo vas a regalar? Lo vamos a regalar Este tratamiento Mira, que bien espectacular Aplausos por ustedes, mi estimado Te digo desde ya, si tienes radiografías del cuello sobre todo vas a tener que traerlas Si no, te vamos a pedir Porque lo más probable, por lo poco y nada que me dijiste Que es que las primeras dos cervicales estén fuera de lugar Así que si tienes radiografías, tráelas Y si no, ven preparadas porque te las vamos a pedir Ya, ¿a dónde tengo el cuello? Está apareciendo la dirección en pantalla Ahí está la pantalla Dinamarca 661 Aquí justo bajito Aquí, sí Dinamarca 661 El teléfono 960-080 No es tan fácil hacer eso Y para la gente también que nos está viendo Páginas de internet camposquiropractica.com Ahí está nuestra dirección de Valdivia Y Temuco Porque estamos las dos partes ahora y muy pronto en Santiago Ah, muy bien Ya, María Teresa Ahí tú llamas al teléfono y pides una hora Porque tienes que agendar Porque los chicos tienen harta pega Y ahí van a acomodar su horario ¿Te parece? ¿Tu nombre completo es? Ok ¿Nombre completo? ¿Ah? ¿Nombre? María Teresa ¿Cuánto? Lanzaluna Ya, ok María Teresa, un abrazo grande para ti Ya, igual, besos Chao, chao, chao ¿Sabes que es fácil hacer eso? Mira, es difícil, mira No, pero si no, pero espérate A la cuenta de tres, toma el logo de nuestra gente Ya, a la cuenta de tres Uno, dos Muestro, pa' que ven que desviva Uno, dos, tres, toma Ah, muy bien Todo este rato estoy pensando en un momento Ya Muy bien Mi estimado Jorge Gracias, gracias por todo el premio Por agradecerle la presencia Y Lili, gracias también por haber ayudado a nuestra amiga María Teresa De verdad, se agradece mucho esa opción Porque ella llama, la gente llama porque confía en usted Y eso se valora mucho Para nosotros estamos felices de tenerlo acá Gracias, muchas gracias por todo el cariño Un beso a todos y nos vemos también Ya, nos vemos los comerciales y de regreso magia Con alguna persona que también ha sido tratada Por toda la gente de Quiropráctica Campus Mago Tomás, Claudio del Mar, está con nosotros de regreso En gloria y majestad, vamos a ver si nos sorprende con toda su magia Volvemos al tiro Aplausos señores Estas viendo Nuestra gente Aplausos 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 Gracias.